Música José Francisco Montoya, vaya Montoya para ti encima tu amigo Pa' ese sencillo me va, ay yo me dao porque se lo ha merecido Porque eres rey de la copa desde que estabas muy niño Tu canto es alegre y friollo como el viejo hay tu camino Por eso ya no te llamas el moderno florentino Entre las aves cantoras eres el loro ladino Que Dios pudo en esta tierra con este bello destino Para que no deleitaras en el arpa con tu trino Música Cuando llega el mes de mayo, el mes de mayo revertes en los caminos Así revertes el bello cuando Montoya improvisa un pajarillo Muchas veces mi paisano cantó con Ramón Castillo Grabaron coplas amargas contra punteos relandinos Y sentimiento apureño inmortalizó tu destino Música El caimán de boca brava visión de caño amarillo El espanto del troncón también amor prohibido Apure yo soy tu hijo y el lindo juego y olvido Música 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 Música